Una cosa importante que me gustaría recalcar es que al final de la entrevista Ricardo me pidió un espacio para mandarle un mensaje al pueblo cubano y también al venezolano que luchan por su libertad y aquí se los mostramos. Antes de que te vayas y que cortes, pedirte que nos dejes solidarizarnos con el pueblo cubano, con el pueblo venezolano por supuesto, con todos los pueblos que estén pasando por momentos difíciles de falta de libertad que nosotros como familia apreciamos a todos esos jóvenes que salen a la calle sin saber si van a poder regresar a su casa esta noche. Ahí estaban sus palabras, no quiso terminar sin hablar de esto. Saben que el pueblo cubano obviamente está pasando por muchos momentos duro y Venezuela que es un hogar para él también y no quería dejar de expresarse. Fueron súper cariñosos, súper lindos con todo el equipo de producción, con nosotros y nos recibieron con muchísimo amor y hablaron como siempre. Yo creo que ellos hacen divertidos. Ahí está Marlene, su esposa, Pilar de esa casa y quien como mismo dijo Camilo, ella le llama a ellos como su tribu. Gracias por esta exclusiva a los Montaner, aparte que hay que recalcar que Adamari se veía espectacular. Ay, mil gracias. Y que mandó pedir un ventilador para que el pelo se le moviera durante toda la entrevista. Bueno, es que Casa de Campo es un lugar espectacular, la verdad. Me encanta. Gracias a todos los que hicieron posible que esto se llevara a cabo. Gracias.